Hola que tal chicos, no se olviden que estoy sorteando un Samsung Galaxy S10 Para más información ingresar en el link que les dejo en la descripción Empecemos con el video Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea algo en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula además de tu dolor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Javierlo, tu santo baby, me escudo, J.P.D., J.P.D., eh, 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 oye esa vez